Para la electricidad en Cuba, esta noticia de cubanos por el mundo, Venezuela envió 11 millones en petróleo. Yo creo que ya las familias de los Castro y todos los descarados ya no están traficando drogas. Ya ese no es el negocio de ellos. Ahora el negocio de todos los descarados es traficar petróleo. Porque dime tú a mí, ¿dónde está todo el petróleo que Venezuela le manda a Cuba? Explícame, que alguien me explique eso. Porque mandan petróleo para Cuba por grandes cantidades, eso lo sabe todo el mundo. Olvídate el embargo, ellos siguen mandando petróleo para allá. Lo único que me cae en la cabeza es que ahora están traficando petróleo. Ya se acabó el girito de la droga y ahora están traficando petróleo. Porque dime tú, ¿dónde está todo ese combustible? El cubano allí está oscuro. Claro, por supuesto, al lado del punto cero y nunca se va la corriente. A lo mejor tienen una reserva para los comandantes, los CIO y el punto cero. ¿Como es un país chiquito? Y es verdad que se consume combustible, como en cualquier país, depende de lo grande, lo chiquito que sea, se consume combustible. Pero coño, está chupando de la teta el combustible y los cubanos están aguantando apagones. Yo no entiendo nada, la dictadura es muy difícil entenderla porque no sirve para nada. Una cosa que no sirva para nada es muy difícil entenderla. Pero bueno, volví y repito, esperemos que algún día el pueblo de Cuba, el que está allí en Cuba, por supuesto con ayuda de los que están aquí afuera, muchos le dan la información, yo soy un pelagato, buena información, se despierte y se tira a las calles y quite esa dictadura. Hay muchas personas que piensan, dicen, no, y después que se acaba esa dictadura, ¿qué? Lo que sea, lo que sea, como si salga un alcohólico al presidente, al otro día lo quitamos y ponemos otro, pero ya se acabó la dictadura. Lo que sea. No, porque el pueblo de Cuba no está preparado. A mí me importa tres huevos. ¿Cuándo va a estar preparado? ¿En 60 años más? No, con mamá mierda, chico. Me importa tres timbales amarillos, lo que pasa después, lo que sea. Para que haya un cambio, tiene que haber procesos que a veces son malos, buenos, pero tiene que pasar en algún momento. Porque si no pasa, nunca va a haber un cambio. Ah, tú te vas a poner a preparar a los cubanos para el capitalismo. No, no, ellos se preparan. Si los cubanos vivieron cosas peores, el capitalismo no es malo, porque yo no he visto ningún cubano en la calle aquí pidiendo dinero, todavía no lo he visto. Y el que esté por ahí, estoy seguro porque se metió en cosas que no tienen que meter. Porque yo fui a Miami y conocí muchos cubanos, ninguno está en la calle, tienen casas buenas, tienen sus negocios. Entonces, el cubano sí está preparado para el capitalismo. Porque ese cubano que llegó de Cuba, oyendo la dictadura, llegó aquí, hoy en día está bien, y tiene una casa, y tiene un negocio. Se adaptó el capitalismo, aunque muchos hablan mierda, y otros se fueron por mal camino, en todos los países hay gente que se va por mal camino. Entonces, ¿están preparados o no? No importa, se prepararán. Ya sabrán lo que es pagar biles, ya sabrán lo que es pagar un seguro médico, pero con buenas condiciones. Y estoy seguro que más ninguna niña se va a morir. Oye, en las redes sociales ya están los científicos, los económicos, están los políticos que dicen que esto, que lo otro, que esto, que lo otro. A mí no me manden más nada, que a mí me importa un huevo, tres pitos amarillos, lo que todo descarado esto en las redes sociales diga. ¿Me entiendes? Ustedes tienen su razón, yo tengo la mía. Eso hay que quitarlo, eso hay que eliminarlo, eso hay que salir de alguna forma. Mientras que siga ahí, no va a haber adaptación a ningún sistema, eso es algo lógico. ¿Cómo se va a tumbar? El pueblo de Cuba lo tiene que tumbar, los que están allá adentro, no los que estamos aquí afuera. Eso también es una realidad. ¡Suscríbete al canal!